Música Con la venia de la presidencia Adelante diputado Compañeras y compañeros legisladores El grupo parlamentario del partido del trabajo expresa su rechazo al presente dictamen Las disposiciones contenidas en las leyes en comento nos llevarán irremediablemente a un profundo pozo en el que se encontrarán todas las variables negativas de la economía donde habrá espacio para un crecimiento económico mediocre como el que hemos padecido en los dos últimos sexenios incluyendo el actual gobierno Variables negativas como las que recurrentemente hemos sufrido en los últimos tiempos relativas a las prácticas nulas generaciones de empleo donde destacan además las elevadas tasas de desempleo que actualmente rondan el 5% de la población económicamente activa equivalentes a más de 2.600.000 de mexicanos que están desocupados y no encuentran trabajo en que por ende el mercado doméstico acusa recibos rezabos que impiden que el crecimiento económico detone impulsando las tasas de crecimiento al igual que la construcción otro componente del crecimiento no despegue y se encuentre estancado esos elementos negativos deben sumarse a otros que igualmente equivalen a que la desigualdad social tenga abierta una brecha que cada día se ensancha más entre ricos y pobres en virtud de que padecemos una pobreza infamante que el hacer a los mexicanos en su conjunto y acerca de la que tenemos más de 63 millones de mexicanos en pobreza extrema y pobreza moderada y también tenemos cerca de 32 millones de mexicanos más con carencias sociales y de ingresos existen en este entorno 21 millones de mexicanos que comen 3 veces al día tienen posibilidad de acceder una vida sin sobresaltos y que no tienen preocupaciones de ningún tipo a vida cuenta de que tienen resuelta su vida en asuntos como la salud la educación la violencia la inseguridad pública entre otros temas tenemos asignaturas pendientes de resolver y que no presentan a la vista horizontes de mejores estadios de vida todo lo expuesto en su conjunto es lo que profician los contenidos de las leyes en comento no aportan soluciones solo nos envuelve más en la vorágine de problemas que hacen que la vida de los mexicanos no sea satisfactoria sino que por el contrario significan baldones en contra en particular se podrían señalar un sinnúmero de deficiencias que acusan los documentos sujetos a escrutinio que van desde una distribución de la riqueza que favorece a quien tienen a quien tienen más en detrimento de las clases marginadas del país que apenas sufragan los más elementales requerimientos para sobrevivir estas circunstancias corresponden a que el dicho de Peña Nieto de que está moviendo a México solo es una frase más en la campaña mediática para vender la idea de entregar el país al capital transnacional en mérito de lo expuesto el grupo parlamentario del partido del trabajo votará en contra de estos dictámenes que sometió al análisis del pleno de esta soberanía porque terminando diríamos porque la patria no se vende la patria se defiende muchas gracias gracias diputado